En la información económica les contamos que el bolsillo de los antioqueños se afectaría nuevamente en esta oportunidad por el alza en el precio del huevo. Según los comerciantes, esta proteína subirá aproximadamente cerca de 20 pesos en promedio. En Antioca el huevo es protagonista en la mesa de los hogares paisas. Revueltos, enhogados, fritos, en fin, los huevos son infaltables y algunos de los gusticos para llevar a la mesa serían más caros. El huevo es de subir 15, 20, hasta 30 pesos en unidad. Actualmente, ¿cómo está el huevo? Entonces, ¿cómo quedaría? Un huevito está en 480 pesos, quedarían 500. Hablan del bajo encasetamiento y ya ha entrado mucho todo lo que son las empresas y todo ya en la ciudad, entonces todo eso ha quedado. Según el DANI, la inflación anual en Medellín se ubicó en 12,94% y el costo de vida estuvo jalonado por el transporte, entre otros aspectos. En Medellín sucedió algo muy parecido a lo que le sucedió a Manizales. Ahí tenemos que el transporte urbano tuvo un gran incremento y un gran efecto sobre todos los precios. Contribuyó 0.56 puntos porcentuales. Las comidas por fuera del hogar también muy similar a lo que pasó en Bogotá y Manizales. Y mientras técnicos revelan las cifras en las plazas de mercado, tienen su propia percepción de los precios de la canasta familiar. Pues hoy subió la zanahoria un poquito y la cebolla de rama, ya el resto todo se encuentra estable, lo que es el tomate, la cebolla de huevo, roja y blanca, la papa capira. La canasta familiar ha subido el arroz, el aceite, la panela y en general pues todo ha incrementado pues como de precio. Los ciudadanos se quejan porque la plata no alcanza. Mucha cosita, la papa, el revuelto más que todo se ha estado subiendo demasiado y los granos han subido demasiado también. La verdad es que sí están muy costosas las cosas. Sin embargo, algunos artículos bajaron de precios según los comerciantes. Por ejemplo, la alberja bajó por ahí un 25% porque estaba a 7 mil pesos y ya está a 5 mil el kilo. La bichuela, la remolacha y la papa que ya bajó ahí un poquito. La bichuela, la papa, la papa, la papa, la papa. La bichuela, la papa, la papa.